Hola, soy Alejandro Roque, gerente corporativo de Administración y Finanzas del Centro Tecnológico Minero 7000. 7000 es una corporación educativa con más de 14 años de experiencia dedicada a la formación técnica de excelencia, focalizada en las necesidades de capital humano que la industria necesita. Nuestro modelo educativo en la modalidad de internado nos ha permitido atender a la industria en tiempo récord y con los estándares de la calidad demandada en la educación y por la industria. Contamos aproximadamente con 150 colaboradores, 20 instructores especializados y personal administrativo en las diversas áreas y sedes. En carreras técnicas, contamos aproximadamente con 1.000 alumnos anualmente, sin contar los demás programas académicos. Nosotros identificamos que los procesos más críticos dentro de la organización eran los relacionados a control presupuestal, información de la gestión y la información de ingresos y egresos por cada línea de negocio, consolidación de la información en línea para una mejor toma de decisiones. Elegimos SAP Business One porque es una solución completa para administrar con la mayor transparencia y nos ayuda a optimizar la operación de la empresa de forma integral y en tiempo real. La principal exigencia era contar con una herramienta que haga posible revisar en línea el control de costos y presupuestos, desde el requerimiento de los usuarios, la cancelación de proveedores y que además nos permita monitorear los ingresos y el control de cuentas por cobrar. Y con SAP Business One y Exis lo hemos conseguido. Además, la implementación con Exis Perú ha sido una gran experiencia tanto para ellos como para nosotros. Esto sin duda ha sido el resultado del esfuerzo y el compromiso de todas las partes involucradas, SAP, Exis Perú y todo el equipo de S&P. ¡Suscríbete al canal!